Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols y hoy estoy aquí para responder una pregunta que nos estáis haciendo mucho. Muchos os estáis preguntando por cómo se financia un reloj a través de nuestra web en www.nichols.es y bueno, os voy a explicar hoy cómo hay que hacerlo. Lo primero de todo es pinchando aquí en financiación, podéis ver los requisitos fundamentales. Para financiar la compra con FacilePay lo podéis hacer en diferentes plazos, que son estos que vemos aquí, que es 3, 4, 6, 10 o 12 plazos. Y como decía, tiene que ser un importe entre 90 y 2.500 euros. Muy importante, la tarjeta tiene que ser Visa o Mastercard. Otras tarjetas de crédito no valen y han debido ser emitidas por entidades financieras españolas con una fecha de validez superior a la duración de la modalidad de la financiación seleccionada, como podéis ver aquí. No se admiten tarjetas virtuales, ni tarjetas American Express de prepago. Entonces, estos son aspectos muy importantes. Además, tenéis que ser personas físicas mayores de edad y con domicilio y dirección aquí en España. Bueno, una vez que sabemos todo esto, os voy a enseñar cómo se compra un reloj financiado a través de la página web. Vamos a ir a relojes para enseñaros cómo se compra uno. Podríamos comprar un Tachewer, cualquiera de estas marcas, siempre y cuando esté por debajo de esos 2.500 euros, para recordar. Pero, por ejemplo, voy a comprar un Hamilton. Pincho un Hamilton. Se nos va a abrir la página web. Y vamos a elegir el primero que sale. Este Hamilton que vale 455 euros. Bueno, estaríamos dentro de ese primer aspecto a tener en cuenta, que es entre los 90 y los 2.500. Vamos a pinchar en el reloj. Este es el reloj Hamilton que hemos elegido. Y le vamos a dar a comprar. Una vez que le hemos dado a comprar, vamos a llegar al carrito del reloj, como estáis viendo. Ahí vemos que está en stock, su precio, etc. Que es lo que vamos a pagar, 455 euros. En mi caso, yo ya he introducido mis datos. Vosotros, si no sois clientes todavía, tendréis que introducir todos vuestros datos. Y si sois clientes, solamente poner vuestro email y vuestra contraseña para poder acceder a vuestra cuenta. Una vez que habéis utilizado esos datos, el paso 2 son las formas de entrega. Vamos a utilizar en este caso Nacex para que nos lo envíen a nuestra dirección, que tiene que ser una dirección aquí en España. Y después tenemos que cliquear, por ejemplo, si queremos que esté envuelto el papel de regalo. Yo he puesto que sí. Además, le quiero dejar un mensaje a mi madre. Quiero mucho mamá. Hay que cliquear aquí en que has leído las condiciones, etc. Si las queréis leer, lo único que tenéis que pinchar es sobre estas condiciones generales de venta. Y después iremos a las formas de pago. Tenemos diferentes formas de pago. Este es el tercer paso. Es el pago con tarjeta de crédito, con Paypal, por transferencia, por supuesto, pago contra reembolso y financiar mi compra. Lo que vamos a hacer ahora es cliquear en financiar mi compra con FaciliPay. Y nos va a llevar a otra pantalla. En este caso ya estamos dentro de la pantalla de FaciliPay y vamos a tener que introducir algunos datos. Véis que el nombre de comercio es Nichols, el importe que hemos pedido son 455 euros. Estos serán los diferentes pagos que tendremos que hacer en el caso de que queramos hacerlo en 3 pagos, en 4, en 6, en 10 y en 12. Como podéis ver, van cambiando los gastos y el importe total que vais a tener que pagar siempre. Al final os vais a ahorrar más dinero que el PVP porque nuestros precios suelen ser muy buenos. Y además, si lo financiáis, el coste de financiación no es tan elevado. Aquí lo que vamos a tener que hacer es elegir estos plazos, luego solicitar el pago metiendo nuestros datos personales un poquito más abajo. La información básica bancaria que va a ser introducir vuestros datos de la tarjeta de crédito, como hacéis en cualquier compra por internet con la tarjeta de crédito. Y finalmente confirmar el pago hasta la aceptación por FaciliPay. Bueno amigos, ya sabéis entonces cómo financiar una compra por FaciliPay en nuestra web en nichols.es para financiar vuestros relojes y vuestras joyas. Recordad que si tenéis cualquier duda podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. También podéis acudir a cualquiera de las boutiques Nichols de Madrid, que nuestros asesores expertos están encantados de ayudaros. O por supuesto, entrar en www.nichols.es y pinchar en financiación. Si os ha gustado este vídeo, por favor, darle a like, compartirlo y suscribiros a nuestro canal. Hasta el próximo vídeo, amigos.